Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy en nuestra sección de libros productivos vamos a conversar con el doctor Rafael Arraiz Luca, quien es profesor universitario, ha tenido, ha ejercido diversas iniciativas en el mundo editorial, fue presidente de Monte Ávila. También fue presidente de la Fundación Cultura Urbana, donde desarrolló una iniciativa muy interesante, promoviendo escritores, libros de diversas materias y de interés académico y empresarial. Es individuo del número de la Academia Venezolana de la Lengua. Bueno, bienvenido, Rafael, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Nosotros aquí en Gerencia para Todos pretendemos difundir y defender lo que pueden ser los libros productivos. Esa es una definición muy amplia. Pero en principio yo me atrevo a decir que el libro es el instrumento de transmisión del conocimiento por excelencia. Por supuesto. Y de ahí que escoger buenos libros sea prioritario. Claro. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Bueno, Borges decía que un libro era una extensión del pensamiento y de la imaginación. Él venía haciendo una enumeración diciendo el teléfono es una extensión del oído y de la voz. El microscopio es una extensión del ojo. Y decía el libro es una extensión, una expresión del pensamiento y de la imaginación. Ciertamente. Y además yo agregaría que es el instrumento más democrático posible. Porque los libros se distribuyen, están en las librerías y los compra cualquiera. No se necesita ninguna condición para comprar un libro. De modo que es un hecho abierto, democrático. Eso comienza, por supuesto, con Gutenberg, con la aparición de la imprenta, que es un hecho reciente, porque estamos hablando de mil cuatrocientos y pico. Es algo que apenas tiene quinientos y tantos años. Si acaso, quinientos años en el mundo. Y que ahora se ha reforzado tremendamente con internet, con la red. Que democratiza, populariza muchísimo más la escritura y el conocimiento. Y ciertamente lo que tú dices es así. El conocimiento viaja en estos objetos de papel que tanto amamos, que son los libros. En ese sentido, decir que son productivos me parece lo más apropiado. Porque el libro produce y no deja de producir. Porque cada vez que alguien lee ese libro, ese libro renace y su producción florece, digamos así. Entonces, el libro es una producción eterna, digámoslo de esa manera. Es una fábrica imperecedera. Ahora bien, Rafael, tú originalmente eres abogado. Sí. Y mucha gente en el mundo corporativo, sobre todo, hace uso de esa profesión para construir empresas o hacer emprendimientos. En tu caso, es muy interesante porque nos ayuda a modelar también conductas exitosas de lo que nos gusta. Y realizaste, bueno, eres profesor universitario en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Bogotana del Rosario. Y nos preguntamos, ¿por qué elegiste ejercer más la profesión de emprendedor literario en empresas como Monte Ávila que ejercer como abogado, digamos, abogado corporativo o abogado litigante? Sí, bueno, porque uno estudia, yo entré a la Universidad Católica, Andrés Bello, a los 17 años. Y realmente saber lo que uno quiere hacer en la vida a esa edad es excepcional. Digamos que yo no conozco estadísticas, pero de cada 100 personas que comienzan una profesión, probablemente la mitad ejercen otras tareas, aunque hayan concluido esa profesión. De hecho, las tendencias universales es que se reduzcan los años de pregrado y de manera de conducir al alumno a que forzosamente haga uno, dos o tres posgrados, que es donde se define verdaderamente la vocación del estudiante. Esa es una tendencia en todo el mundo occidental que se viene acentuando mucho y que responde precisamente a eso que te estoy diciendo. Es muy poco probable que un muchacho de 17, 18, 19, 20 años sepa qué es lo que va a hacer en su vida. Sin embargo, tuve la suerte de estudiar Derecho, que es una formación muy sólida, muy consistente, es una ciencia. El abogado, cuando sale bien formado de las buenas universidades venezolanas en Derecho, pues tiene, pienso yo, una base para desarrollar tareas en el mundo empresarial, social y político y jurídico, obviamente, y económico. Es una muy buena base, una formación. En tu caso, yo llamaría que tú iniciaste y realizas actividades como un emprendedor cultural. Sí, yo me dediqué muchos años a la gerencia cultural. Estuve unos cinco años al frente de Montevil Editores, un año y tanto en la dirección general del CONAC, y después estuve diez años al frente de la Fundación para la Cultura Urbana. Esas son algunas de las tareas que en gerencia cultural realicé. Y desde hace un tiempo para acá estoy concentrado en la vida académica. Yo, hoy en día, soy un profesor e investigador de la Universidad Metropolitana y no estoy desarrollando tareas de gerencia cultural porque estoy muy enfrascado en mis investigaciones y en la vida del profesor, digamos así. Vamos a conversar sobre esas investigaciones, hallazgos y la productividad que tienes en ese sentido después de la siguiente pausa. Cómo no.